años en una torre de 78 pies alturas haciendo un ejercicio llega un momento en la vida en que tú te das cuenta que mañana no es un día más es un día menos llega un momento en la vida que te das cuenta de que el boleto que compraste es un boleto de ida no tiene regreso entonces no trates de vivir cada día como si fuera el último no trata de vivir cada día intencionalmente responsabilízate por lo que tienes y asegúrate de llevar a mucha gente pero mucha gente ayudarles tratarlos bien y servir porque si no vives para servir no sirves para vivir vale mi nombre es Damián Piedra desde la ciudad de Lakeland Florida y hoy tenemos un día especial sopao estás conmigo a ver si con un grupo de hábitos sencillos tú te levantas y abres los ojos adivina qué lo primero que hago normalmente es agradecer o vente Pau si me puedes ayudar con oración del día por favor claro que sí amado Dios gracias por este nuevo día que me permites vivir gracias porque vuelvo a sentir que me amas y que quieres que sea feliz te pido que ahora me dejes caer una abundancia lluvia de bendiciones sobre mi corazón sobre mi mente para que lleno de la fuerza que todo lo transforma pueda apostarlo todo por ti mi vida entera y todo cuanto soy y quiero quiero ser un discípulo según tu corazón un discípulo digno de ser llamado por ti para vivir a tu lado bendíceme lléname de tu amor y de tu fortaleza amén y amén te entregamos este día y todas estas personas maravillosas que se encuentran el día de hoy amén y amén wow fantástico Pau muchas gracias familia no importa qué religión tú practiques no pasa nada es simplemente dar gracias verdad que sí ahora te voy a te voy a revelar un secreto y este secreto es casi nadie lo sabe yo tengo el mapa de mi sueño en el techo del cuarto encima de mi cama me acuesto cierro los ojos y veo mis sueños pero adivina qué es lo primero que veo cuando abro mis sueños cuando abro mis ojitos yo tengo mi mapa de sueños frente a mí vale ahora me siento en la cama justo después de agradecer me relajo y antes de parar me digo repito 50 veces hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora sabes por qué familia porque la humanidad afuera tiene una enfermedad inmensa de grande y se llama mañanitis todo lo dejan para mañana inclusive aquello que creen que planean lo dejan para mañana entonces una vez que haces esto sin pararte fíjate te recomiendo que hagas algo bien espectacular y lo probamos mira vamos a probarlo hoy va a sonar hoy va a estar de película porque hay un montón de personas y lo que vas a hacer es esto vas a tocarte estos dos dedos pones tus manos encima de los muslos y te relajas vas a respirar vas a inhalar por la nariz lo más fuerte que puedas hasta que tus pulmones tiemblen vas a exhalar por la boca hasta cuándo familia hasta que tus pulmones hagan lo mismo así probemos esto va a tomar 10-12 segundos por favor si pueden abran el micro y digan cómo se siente ok eso se puede expresar con una sola palabra yo normalmente lo digo así mira wow escuchen esto comencemos si se tocan estos dos dedos se relajan escuchen familia si hay alguno de ustedes manejando por favor no cierren los ojos vale so tengan acá vamos a hacer esto chicos comenzamos si como se siente familia yo sé que hay alguno que no respiró pero tranquilo no pasa nada wow radiosamente muy bien muy bien mira puta madre ahora saltas ahora saltas de la cama y sales corriendo al baño a hacer lo primero que tienes que hacer cada mañana familia y asegúrate que no sea lavarte los dientes ve a hacer pipí porque si no después te veo dando saltitos vale mira justo cuando hagas eso frente al baño va a pasar frente a ti frente a tus ojos aquel de mente o aquel de mente o aquella de mente que te tiene donde estás el día de hoy escucha ahí frente al espejo tienes aquel que te tiene donde estás el día de hoy fíjate esa persona que ha tomado las decisiones hasta el día de hoy que te tienen donde estás familia esto lo digo todos los días lo repito y lo repito el instinto natural del ser humano es ganar es competir y vencer en la vida el del perro es ladrar y menear la colita el de la vaca es pastar y dormir pero el del ser humano es ganar y si yo estoy equivocado díganme quien de ustedes perdió la carrera más importante de su vida esa cuando eran una espermatozoide cuántos billones salieron a la carrera con ustedes quién ganó cada una de esas carreras el problema está saben ustedes por qué los seres humanos no ganan me pregunta quién me puede decir por qué los seres humanos no ganan todo el tiempo familia alguien tiene a ver déjeme decirle algo con el micro cerrado esto no funciona vale quién me puede decir por qué los seres humanos no ganan por falta de creencia por falta de creencia vale fantástico está muy buena esa idea campeón Antonio mira la falta de creencia es mediocridad la mediocridad es medio creer vale está espectacular eso de una buena manera a ver quién más quién más me da una idea por el miedo 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 en inglés traduce fear f-e-r-a falta de evidencia aparentándose real no f-e-a-r disculpe ok falsa evidencia aparentándose real el miedo es un sentimiento y habita dentro de tu cabeza solamente vale por qué no ganan por qué no ganan en la vida una persona antes de creer algo tiene que tener tiene que tomar algo una persona decisión 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 familia exactamente porque vivimos vivimos decidiendo equivocadamente mira junto con la capacidad de vencer también nos dieron la capacidad de elegir entonces hay personas que no entienden que eligiendo bien tienen una elección eligiendo mal tienen una elección pero no eligiendo nada también estás tomando una estás tomando la decisión de no elegir vale de película familia ahora me encantaría fíjate que te pares frente a ese espejo que grites al universo que viniste a hacer a esta vida quiero que tomes esto es lo que pasa cuando el micro está abierto y la gente no se da cuenta que lo deja abierto mira quiero que te pares frente al espejo y ahora le grites al universo quién eres y qué viniste a hacer y eso se llama decretar decretar sole se dice así mi amiga es nada más que pararte frente al espejo y romperle las ventanas a los cielos apedradas vale lo que yo diga familia en primera persona ustedes lo deben decir en primera persona y una buena decretada a ver quién me ayuda a decretar el día de hoy quién se vuelve loco yo lo escribí mi decreto de hoy dale vente tengo todo lo que quiero y necesito para hacer que hoy sea un día maravilloso hoy me siento fuerte lleno de energía y capaz de conseguir lo que me proponga yo soy el dueño de mi vida y decido mi destino soy un imán para buenos momentos para todo lo positivo y para el amor a ver Pau vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio revire eso eso me gustó a ver chicos abran el micro ahí y en primera persona digan eso soy un imán soy un imán soy un imán para buenos momentos soy un imán para buenos momentos para buenos momentos para buenos momentos para todo lo positivo y para la todo lo positivo y para la es un total desastre pero está bien quedó genial déjenme contarles algo escuchen un momento aprender requiere energía ¿verdad que sí? si ustedes se van frente al espejo a las 6 de la mañana y le dicen hola yo soy quien digo ser quien soy soy un imán para el dinero ¿ustedes creen que el universo escuche? no no pero si tú te paras ahora frente al espejo y si yo digo ser quien soy Damián Piedra ok soy soy un imán para el dinero y tengo una mente millonaria yo vine a ganar ahí ahora escucha te voy a asegurar de algo en mi caso en mi caso mi esposa se levanta y me da con el caldero en la cabeza ¿te has vuelto loco? ¿qué estás haciendo? ¿ve? 6 de la mañana 5 de la mañana a ver Pau termina con tu decreto así es yo soy un poderoso creador creo la vida que quiero y la disfruto siendo feliz estoy agradecido de todo lo que tengo y de que mi vida sea tan feliz y exitosa reconozco todo lo que valgo y siento como mi confianza en mí va creciendo a diario cada día soy más exitosa más próspera y poderosa yo soy yo soy única yo soy un ser amado por el universo y esto me hace feliz el universo es una fuente de energía y de cosas buenas infinitas en la que hay para todos y yo disfruto mi parte abundante y creciente vale familia escuchen un momento ahí tienes un tremendo ejemplo para decretar ahora esto tú lo coges lo pones en un escrito hazte tu propio script mira ponle tu propio sello pero asegúrate de que te escuchen vale asegúrate de que te escuchen asegúrate de que te escuchen los locos que tienes alrededor tuyo y digo locos porque ellos van a pensar que el que está loco eres tú vale si sabes que los que están locos son ellos escucha cada vez que te encuentras una persona allá afuera y lo tocas con esta industria y en este espacio familia se defiende la industria como tal porque el mercadeo en redes es el negocio del siglo XXI es sencillo he visto networkers de años que no pueden explicar esto es simplemente un conjunto de empresas o entidades o personas familias que tienen una infraestructura o una genial idea para conectar a un fabricante o a un innovador con el consumidor final eliminando toda la intermediación la transportación y la propaganda tradicional dejando suficiente dinero en la mesa para ahora pedirle al fabricante o el innovador elevar la calidad del producto dejando suficiente dinero en la mesa como para crear un departamento de investigación y desarrollo para generar nuevos productos o nuevos o nuevos servicios y dejando suficiente dinero en la mesa familia para proponerle al consumidor final te quieres convertir en un distribuidor es así de sencillo pero sin embargo vemos networkers salir a la calle todos los días ay si mira mi negocio que bueno familia ustedes no están en oferta están en demanda ustedes tienen una información en la mano que literalmente le puede cambiar la vida a los demás vale entonces ahí viene lo que decía el señor Antonio ahorita la creencia es llegar y creerte esto como la solución al problema vale entonces hoy tenemos un día especial y me encantaría darle la palabra a una chica a la señora Marga ¿por qué? porque tenemos un invitado especial vamos a tener la oportunidad de escuchar hoy en día de la voz cantante de nuestro invitado especial me encantaría Gino si le das la palabra a esta chica que nos ayude a presentar a nuestro invitado del día de hoy muy buenas muy buenas a todos bienvenidos aquí en esta reunión pues Marga estará por aquí ahí ¿verdad Marga? levanta estás por aquí así que Marga te cedo la palabra para que tú puedas presentar cómo es debido a nuestro invitado especial de hoy pues nada lo primero buenas tardes bueno buenos días también por ahí Damián y a los que estén al otro lado es la verdad que hoy es un día especial como decía Damián gracias a la plataforma de TGU que estamos todos aquí y bueno y también gracias a nosotros mismos que estamos aquí y somos unos emprendedores luchadores así que enhorabuena a todos y bueno pues hoy tenemos a una persona que nos va a contar su experiencia dentro de lo que es pues el negocio del siglo XXI el MLM como dice el título de este espacio que porque el MLM es la industria del siglo XXI y él nos lo va a decir porque eligió este vehículo para cambiar su vida y bueno estemos muy atentos porque tiene mucho que contarnos y bueno yo creo que no todos los días tenemos la suerte de tener en esta plataforma a un CEO él nos va a contar su historia de éxito gracias a a este fantástico vehículo así que nada ahí le doy paso Juan Carlos todo tuyo que queremos escucharte a ti buenas tardes ¿se me escucha? fantásticamente claro y alto campeón muy bien bienvenido muchísimas gracias Damián la verdad un placer escucharte y hablar por primera vez contigo no nos conocíamos pero te agradezco que me deis la oportunidad de expresarme aquí en vuestra plataforma también quiero darle las gracias a Gino que lo conocí la semana pasada gracias a dos personas que están aquí dentro también que las quiero saludar a Susana Moya y por supuesto a Marga que son las dos que han provocado que tengamos hoy esta reunión aquí me invitaron para que pudiera hablar en esta plataforma un poquito sobre lo que es marketing multinivel y a lo que me dedico también veo que hay muchas personas conocidas como he visto a Trini que la tengo aquí enfrente en primera pantalla veo a Antonio veo a José Luis veo a Marga veo a Mara veo a Olga veo a muchas personas que ya me conocen con lo cual no es ninguna novedad lo que voy a contar porque el otro día le he preguntado a Marga bueno de qué queréis que hable ahora explicar un poquito a lo que me dedico y simplemente entre ella y Gino me comentaron simplemente que hablarán de mi experiencia personal dentro de la industria del marketing multinivel en los últimos años y eso es lo que voy a hacer aunque ya la he contado demasiadas veces pero al final creo que casi todo se basa en la experiencia que uno ha tenido a lo largo de la vida y sobre todo en los resultados yo tengo 48 años soy de Sevilla creo que es la ciudad más fría de toda España ahora mismo hace muchísimo frío por aquí estamos congelados es horroroso la que está cayendo pero bueno independientemente de eso soy una persona novata dentro de la industria del marketing multinivel digo novata porque tan solo llevo 9 años en esta industria sin embargo tengo conocidos incluso un socio pues que lleva casi 30 años en la industria es gente que seguramente en esta sala lleva más años que yo pero hablando un poquito de la industria concretamente hace 9 años siempre me gusta explicarlo así para que se llegue a entender rápido se entienda desde primera mano como yo he llegado a la situación o al momento en el que yo me encuentro hace 9 años en el año 2012 fue cuando yo conocí esta industria pero sobre todo en aquel año en el 2012 fue febrero marzo marzo del 2012 yo empecé a darme cuenta de que algo tenía que cambiar en mi vida mi vida no iba bien económicamente hablando mi vida no iba bien y por supuesto eso estaba afectando a otras áreas de mi vida al área personal con mi mujer con mis hijos la relación con ellos porque cuando económicamente la vida no funciona como uno quiere no sé cómo lo hace pero empieza a salpicar ese resto de áreas ¿no? ¿sabes? que están sincronizadas entre todas y dicen que el dinero no es lo más importante pero para mí es todo lo contrario el dinero el dinero es muy importante es muy importante sobre todo cuando no lo tienes pero ya cuando luego lo tienes pues empiezas a entender que hay otras cosas otros valores y todo ya empieza a funcionar correctamente en aquel año que yo ya me di cuenta que tenía que cambiar porque no iba ni para adelante ni para atrás me puse a pensar y empecé a pensar en mi infancia a cuando yo era un chiquitín con ocho con nueve años y siempre lo digo se me llena la boca siempre hablando de él porque es gracias a mi padre realmente que yo estoy hoy aquí incluso que esté hoy aquí con vosotros porque mi padre es un señor ya de una edad él fue el que me intentó por encima de todo de que yo nunca nunca trabajara para nadie él siempre me decía Carlos no trabajes nunca para nadie tienes que ser un emprendedor tienes que nunca dependas de nadie él eso no lo repetía a mí y a mis otros cinco hermanos somos seis hermanos y yo de pequeño no lo entendía muy bien pero mi padre siempre insistía en eso y es curioso porque mi padre nunca se ha dedicado a network marketing mi padre no es profesor no 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 mi padre no es una persona ni siquiera que tenga estudios simplemente mi padre lo hizo a través del ejemplo del ejemplo suyo diario del día a día de su forma de entender la vida de su forma de pensar y por supuesto de su forma de actuar y es curioso porque mi padre es un señor que se ha criado en la posguerra de la guerra civil en España en un momento duro una situación complicada no lo podemos imaginar aunque yo no estaba allí presente pero bueno simplemente hay que escuchar un poco a los mayores para entender que después de una guerra tampoco vienen momentos de gloria sino momentos complicados y yo sí recuerdo de meterme en las conversaciones de los mayores de mis abuelos de mis tíos mis padres cuando hacían aquellas reuniones o no íbamos un fin de semana al campo y yo siempre me intrometía entre los mayores a escuchar ese pequeño viejito que siempre estaba escuchando ese era yo y yo siempre les escuchaba hablar de que la máxima que tenían las personas que vivían en el barrio de mi padre en Sevilla un barrio muy humilde un barrio pobre pero de gente trabajadora la máxima que tenían era la de sobrevivir tan solo sobrevivir y a mí eso me llamaba la atención y cómo pretendían ellos sobrevivir cómo de una forma muy sencilla muy simple obteniendo un puesto de trabajo nada más esa era la aspiración de la inmensa mayoría de todas las personas que vivían en el entorno de mi padre aspiraban a un puesto de trabajo y mi padre como no podía ser distinto a todos los demás en aquel momento en aquella juventud pues se buscó la vida y buscaba esa supervivencia buscaba sobrevivir ¿cómo lo hizo? buscando un puesto de trabajo en una de las tres grandes fábricas porque solo había tres fábricas en la ciudad de Sevilla hoy en día siguen siendo las mismas tres fábricas no creáis que ha cambiado mucho había una fábrica que se llama Cruz Campo que se dedica a la cerveza muy conocida en España había otra fábrica que se dedicaba al sector textil pero había una tercera fábrica una tercera fábrica que era el cuerpo nacional de policía mi padre muy jovencito se convirtió en funcionario y mis abuelos estaban súper contentos porque por fin su hijo el segundo de cuatro hermanos había conseguido lo que mis abuelos soñaban que consiguiera un puesto de trabajo fijo para que así fuera feliz y que nunca le faltara el sueldo ya lo habían logrado pero ¿qué ocurrió? que mi padre siempre fue un inconformista mi padre es lo que se llama un auténtico rebelde aunque tenía ese puesto de trabajo y se jubiló con ese puesto de trabajo os cuento ahora un poquito nada más en aquellos años como yo decía mi padre era un rebelde y para que esto se produzca y se produzca este fenómeno una persona incluso en esas situaciones complicadas después de una guerra y todo eso tiene que estar completamente incómodo con su situación con la situación que él tenía mi padre estaba completamente incómodo y tomó una decisión consciente de dar un giro a su vida y fíjate que voy a enlazar esto con un libro que yo no hace tantos años que me leí mi padre en aquella época ya tuvo un deseo ardiente que yo ya sé que a los que estáis aquí en esta plataforma os suena un deseo ardiente de dar un giro y un cambio en su vida sin haberse leído ni una sola página de Napoleón Gil es más mi padre no tiene ni idea quién es Napoleón Gil no le hizo falta porque como bien sabéis todo lo que se dice en el libro de Napoleón Gil es común a las personas de éxito a nivel mundial mi padre tuvo ese deseo ardiente tenía un deseo ardiente de tener un cambio en todas las áreas de su vida pero lógicamente especialmente en la económica y ese es el mayor ejemplo que mi padre me inculcó a mí y al resto de mis hermanos él siempre nos decía tenéis que ser emprendedores ¿para qué? para que consiguiéramos todos nuestros sueños todas nuestras metas y para que en definitiva nos convirtiéramos o lográramos realizarnos como personas incluso que fuéramos no solo como personas sino como padres en un futuro cercano que nuestras familias nuestros hijos se sintieran orgullosos de nosotros y eso fue lo que yo hice desde muy pequeñito con 11 o 12 años aparte de estudiar yo estudiaba en un colegio se llama Altair en Sevilla muy conocido un colegio de Locus Day pero con 11 o 12 años ya ayudaba a mi padre en sus negocios porque mi padre era funcionario de policía resulta que le he conocido más de 78 negocios a mi padre mi padre ha llegado a tener una cadena en España por toda la geografía española de hostelería negocios de hostelería casi 80 negocios a la vez evidentemente no los podía tener a su nombre los tenía a nombre de mi madre y de mis dos hermanos mayores a mí nunca me tocó ninguno pero no pasa nada desde pequeñito me pegué a él yo y todos mis hermanos y aprendimos muchísimo hasta que con 23 años que yo no sé si eso es mucha edad o poca tomé la decisión consciente de independizarme económicamente de mi familia con solo 23 años y eso es lo que hice cogí mis ahorros por cierto algo que siempre digo que me inculcó también mi padre ahorra 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 y con 23 años logré montar mi primer negocio e independizarme y ¿sabes qué ocurrió? que me fue de maravilla empezó a irme la vida de maravilla y ojo el negocio no era para mí solo ya en aquel momento también era para mi novia y en un futuro cercano que teníamos el sueño de casarnos y de tener hijos pues también para mis hijos y con una pronta edad ya tenía lo que casi la inmensa mayoría de la población mundial busca es decir tenía mi casa tenía coches y tenía lo que todos conocemos como tranquilidad yo ya vivía tranquilo era feliz y estaba súper tranquilo eso fue el primer y el más grande error que cometí porque eso es caer en el conformismo y en la comodidad años después me arruiné me arruiné y en aquel momento hasta yo mismo flaqueé y me saboteé todo el pensamiento y todas las enseñanzas de mi padre desde pequeño caí en la tentación sobre todo también evidentemente culpa mía pero presionado por un sector o por una parte de mi entorno familiar más bien el lado de de mi mujer y de su familia a que me dejara de pajaritos que me dejara de sueños y que buscase eso que todo el mundo practica que es trabajar para alguien es decir un puesto de trabajo y caí y lo hice oye y contento de haberlo hecho por la experiencia vivida también es la única vez que yo he trabajado para alguien en mi vida lo hice durante 5 años empecé a regañadientes no quería pero bueno no me considero malo trabajando y esforzándome y lógicamente me fue bien me fue bien de nuevo y otra vez volví a caer en esa comodidad yo ya creía digo bueno pues esto me va de maravilla soy comercial de ventas gano bastante dinero bueno bastante dinero ganaba unos 10.000 euros mensuales vivía bien en aquel momento en España con 10.000 euros hasta que llegó lo que seguramente muchos conocéis como una crisis financiera a nivel mundial la crisis del año 2008 2009 2010 fueron cayendo varios sectores hasta que llegó el mío y cuando le tocó a mi sector por muy buen vendedor que yo fuera me vi en la calle como el resto como muchas millones de personas a nivel mundial y fue en aquel momento en aquel instante y gracias a conocer a una nueva industria y sobre todo a una serie de personas cuando mi vida dio ese giro tan importante en el año 2012 y comenzó lo que yo llamo mi transformación a lo que soy hoy en la actualidad no ya como empresario sino sobre todo también como persona también digo siempre que el cambio era fácil el cambio era fácil pero el que no estaba dispuesto a ponerlo fácil era yo yo y lo que se denomina mi ego mi sabiduría estúpida porque cuando comencé en esa industria de la que vamos a hablar ahora un poquito la industria de marketing multinivel yo repetía esas tres palabras que suelen repetir el 90% de todas las personas cuando comienzan en algo nuevo hubo gente maravillosa que me quiso ayudar que quería aportar y yo con 39 años que tenía en aquel momento le decía no, no, tranquilo yo ya lo sé yo ya lo sé yo ya lo sé yo ya lo sé yo era un sabelotodo en el año 2012 estaba arruinado pero lo sabía todo y nadie me podía enseñar nada así era mi ego y mi estupidez esa falsa sabiduría que hablo y no me dejaba ayudar pero claro yo no podía explicar a nadie cómo sabiendo tanto podía tener aquella situación económica pero si alguien me preguntaba no había problema porque como era un sabelotodo yo tenía unas en la manga para sacar y poder justificarme siempre como tantas gentes en la calle pero quiero decir algo para que nos lo tomemos en serio ¿no? ¿cómo una persona sabe realmente si sabe algo? ¿cómo? ¿cómo se sabe si una persona sabe de algo? ¿o sabe algo? cuando es capaz de enseñar no, Trini no lo ha vivido no lo ha vivido cuando lo ha vivido cuando lo ha vivido cuando tú has vivido algo por lo menos puedes decir que lo sabes y si no lo has vivido tan solo o has leído sobre ello o te lo han contado has escuchado hablar pero realmente tú no lo sabes porque no lo has vivido por eso a día de hoy a día de hoy si realmente el que está en esta sala no es rico y cuando hablo de riqueza no estoy hablando exclusivamente de dinero sino de todas las áreas de la vida significa que aún nos falta mucho por aprender sobre el dinero sobre el éxito y sobre la vida en el año 2012 cuando yo encontré esta industria que ahora os voy a explicar el proceso estaba en una situación había tocado fondo había tocado fondo por completo pero nadie lo sabía yo no quería que nadie lo supiera tenía una máscara y tuve la suerte vamos a decirlo que apareció un ángel de la guarda en forma de persona una persona de mucho éxito económico y una persona de mucho éxito en la industria del marketing multinivel yo sé que me apreciaba y no me conocía prácticamente de nada pero creo que algo de mí le gustó y no sé el qué porque yo agradable no era no era extremadamente simpático al revés siempre tenía malas pulgas pero yo creo que él se apiadó de mí él vería una especie de pedazo de carbón y diría este tío si lo pulo a lo mejor lo convierto en un diamante y por eso un día me cogió por los hombros y me preguntó oye Juan Carlos ¿puedo hablar contigo? y digo sí ¿qué ocurre? ¿cómo te va en el negocio? y digo a mí sí, sí ¿cómo te va de verdad? ustedes saben que las personas que nos patrocinan en los negocios que están por encima de nuestra red saben perfectamente si te va bien o te va mal porque conocen tu estructura por lo cual ¿de qué iba a servir que yo le mintiera? digo ¿qué? ¿cómo me va? digo perdón por la expresión me va de culo me va muy mal pero me va ¿y por qué te va mal? digo pues porque fulanito no trabaja porque la empresa no sé qué porque la empresa no responde los tickets de soporte porque la empresa dice que el producto va a llegar en tantos días y a mí ha pasado un mes no me ha llegado y esto no es el qué y esto no todo mi día era queja 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 yo ya sé a día de hoy que este amigo porque hoy en día es mi amigo estaba cansado de escuchar eso de mí tantas quejas y ahí fue cuando me dijo pues vamos a ver Juan Carlos si me estás reconociendo que en definitiva no te va bien ¿tú no crees que es hora de que empieces a reconocer que no lo sabes todo? recordad yo era un sabelotodo y digo ¿cómo? dice que no lo sabes todo eso me sentó como siempre digo en el argor futbolístico lo que hemos jugado al fútbol como un balonazo ¿cómo te diría yo? en las partes nobles que te deja sin respiración pero después de unos segundos que tuve que pensar si mandarlo a tomar por saco por ser fino o pensar bien lo que me había dicho tuve que reconocer de que llevaba razón volví a ser mi cabezonería y mi sabiduría estúpida la que me estaban jugando una mala pasada mi ego mi ego es una estupidez estaba arruinado completamente y me estaba hundiendo yo solo hasta que desde aquel día tomé la decisión consciente de pegarme a él de hacer todo lo que él me decía absolutamente todo y ahí dejé de ser un sábelo todo a un apréndelo todo y empecé a aprender y empecé a educarme empecé a formarme y esto no te preocupes yo voy a hacer ahí estuvo la clave en pegarme a esa persona y dejarme enseñar la mayoría la mayoría de las personas que tienen mentalidad pobre ya no quiero no quiero utilizar esa expresión nunca para para que alguien se sienta mal pero los que tienen mentalidad pobre o mediocre siempre suelen creer que llevan razón como yo en aquel año y todo esta mala racha que tienen o que están pasando una crisis pasajera siempre es culpa de alguien o de algo o de un virus o del jefe o de mi mujer o de mi marido o de quien sea de los políticos de los bancos la culpa es de todo el mundo menos de nosotros mismos y así les va pasando los años y los años y los años voy a volver al año 2012 y ahora sí me voy a centrar realmente cómo empezó mi experiencia en el marketing multidimensional cuando me vi en la calle en España hay una cosa que se llama paro que te pagan todos los meses te hacen como una especie de favor te pagan dos años como máximo lo digo por si alguien no vive en España aquí eso pasa te pagan dos años un subsidio de desempleo y así lo estuve cobrando un año y pico encerrado en mi casa engordando y comiendo televisión me veía todos los programas de cotilleo yo era un defensor de una señora que se llama Belén Esteban de 4 a 8 podía matar a alguien por Belén Esteban todo el día viendo el Sálvame programa de cotilleo prime time en ese horario me sabía todos los cotilleos no miraba a mi mujer no miraba a mis hijos no les echaba cuenta para mí solo existía Belén Esteban Jorge Javier Vázquez fulanito y menganito a los años uno empieza a entender que lo que tenía era una depresión de caballo y no quería ver más de aquí arruinado viviendo o sobreviviendo o malviviendo con lo justo y no veía más hasta que otra vez llegó en aquel momento llegó un salvador anterior a este señor que os he dicho un salvador que se llama otra vez mi papá mi padre un día me dijo oye Juan Carlos ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a uno de los bares? mi padre tenía muchos bares restaurante bares cafetería y yo le dije a mi padre ¿tú estás loco? digo yo volverme contigo ojo 39 años y me fui con 23 que no fueron tres años 23 a 39 yo pensaba dar un paso atrás y volverme contigo al bar y yo fijaros para que la gente me vea a mí trabajar en el bar como si fuera una deshonra lo digo ahora mismo y me avergüenzo incluso de decirlo porque no hay un trabajo más honrado que servir a las personas sea como sea y es lo que yo me he criado y lo que gracias a él y a mi familia me ha llevado mira se me ponen los vellos de punta yo cada vez que hablo de esto me acuerdo de mi padre y me siento muy mal él lo que quería digamos en conjunto con mi mujer quiero un plan para sacarme de la casa y sacarme del salón ¿por qué no te vienes aquí al bar por las mañanas? si echas un rato y así estás aquí con los clientes que a ti se te da bien relacionarte con las personas me haces de relaciones públicas y yo que no que no se pegaron dos meses para convencerme hasta que un día pues tomé la decisión y fui no creéis que no creáis que para mí fue plato de buen gusto ni una maravilla yo estaba en el bar cabreado y es curioso en aquel negocio mi padre tenía unos 15 o 20 empleados un negocio que vendía mucho y yo tal como llegué el primer día el jefe era yo o sea que vieron el hijo de Pepe y ya era yo el que mandaba no te creas tú que yo tenía que hacer un trabajo yo era mandar pues incluso así yo estaba cabreado porque yo siempre había soñado a lo grande yo quería muchas cosas en mi vida y yo ya sabía que eso era digamos pues pues acabar ahí el resto de mi vida con un sueldo o al final heredar los negocios de mi padre que yo nunca los quise yo nunca quise eso pero fui y así estuve seis meses no más seis meses duré en el bar pero en el mes cuatro y aquí es donde viene lo grande para mí me llamó un día mi padre a su oficina que tenía detrás de varios negocios en una rotonda mi padre tenía cuatro negocios de hostelería y tenía un almacén y las oficinas por detrás y yo normalmente cuando salía de trabajar a las cuatro menos diez salía de trabajar a las cuatro menos diez porque a las cuatro empezaba el sálvame que nadie se olvide que yo del bar me iba a mi casa a ver el sálvame me fui a despedirme de mi padre porque me dijo pásate por aquí antes de irte y yo le dije papá me voy me dice espérate un segundo que es que me ha llamado fulanito una persona que le vendía seguros a mi padre mi padre fíjate tantos negocios coches de empresas tenía muchos seguros tenía un agente de seguros y me ha dicho que porque mi padre sabía que yo no quería estar allí me dice me ha dicho que hay algo para ti como un puesto de trabajo para ti y digo para mí ¿de qué? y me dice creo que es para vender café y digo ¿cómo? sí, sí para vender café y digo para vender café y fijaros vuelvo a repetir que me avergüenzo yo ya me imaginé en un segundo con una gorra no sé yo no me he puesto una gorra en mi vida porque como veis llevo gomina y entonces se me estropea el pelo entonces yo ya me veía con la gorra y con un camión repartiendo café por los negocios de hostelería como nos traía a nosotros el café ¿no? las empresas que nos vendían café Catunambus Haymasa o lo que fuera en aquel momento y digo ¿tú me vas a buscar mi impuesto para vender café? le dije a mi padre de todo de todo menos bonito le dije de todo lo mandé a tomar por culo a mi propio padre y me fui a mi casa y mi padre antes de irse me dice pues yo le he dicho a esta persona que tú hoy a las 7 vas ahí a la entrevista de trabajo y digo pues ya le puedes llamar y decir que no pienso ir coño yo vendiendo café mira me fui para mi casa escupiendo diciendo maldiciendo llegué a mi casa lo pagué con mi mujer y mi mujer diciéndome pero bueno tranquilízate no sé qué tu padre no querrá nada malo para ti digo pero tú ¿te crees que puedo ponerme a vender café? ¿qué me van a pagar vendiendo café? ¿qué me van a pagar? venga un sueldo de un vendedor de café 1000 euros 1200 euros digo para eso me quedo nervada o sea imaginaros y me puse a ver el sálvame 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde y a las 6 de la tarde mi mente pim 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 solo se me venía la cara de mi padre mi padre es un señor respetable y es un señor de los pies a la cabeza y claro también os digo que yo daba dinero por no aguantar a mi padre al día siguiente si yo no iba a la entrevista de trabajo yo veía a la hora acercarse y digo verá tu mañana mi padre por la mañana preguntarme si he ido o no he ido y encima lo iba a dejar mal a él 7 menos 10 creo que me puse un pantalón corto porque ya os digo que en Sevilla hace mucho frío me puse un pantalón corto un polo como llevo ahora y y me fui a la entrevista de trabajo por mi padre cuando llegué a la entrevista de trabajo que era curioso tuve que llamar a mi padre que yo no sabía ni dónde era y la dirección era en un hotel un hotel en Mairena en Mairena de la Aljarafe un pueblo muy cerquita mía aquí en el Aljarafe sevillano yo fui a a la entrevista cuando llegué a la sesión me chocaba porque yo creía que era una empresa de café me dice no en la planta 3 subí el ascensor y cuando yo salgo del ascensor veo como unas 70 80 o 100 en el rellano antes de entrar en una sala tal como abrí bueno imaginaros mi cara y una entrevista de trabajo para mí y esto era un casting parecía la cola del paro o sea parecía que íbamos a pedir un subsidio allí también y tal como yo salí le di al botón otra vez para volverme para atrás pero la persona que se lo había comunicado a mi padre a la cual yo no conocía ni él a mí físicamente estaba pendiente y es cierto que yo físicamente en la cara soy idéntico a mi padre o sea mi padre y yo de jóvenes éramos exactamente iguales y por la cara este señor me dice Juan Carlos Juan Carlos y digo si si ah tú eres fulanito si si ven ven por aquí y digo mira perdóname que creo que me he equivocado esto no sé esto es el trabajo y dice no 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 tú vente por aquí y cómo quieres un café y digo un café digo café para qué y dice no tómate un cafelito y digo no mira yo no tomo café cómo no él insistiéndome que yo me tomara un café y digo discúlpame yo ya cabreado digo yo no puedo tomar café el café a mí me sienta mal yo la cafeína me altera me pone el corazón que no que no me tomo un café me voy al hospital bueno da igual entra por aquí y la sala ya se estaba poniendo así abarrota de gente y digo pero escúchame no me lo puedes tú contar a mí esto que es lo que es yo ya pensé digo esto es una secta digo aquí hay algo raro ya me engañé a mi padre digo no perdona yo no entro yo ya encabronado que no que no que no por favor entra por favor entra que viene una persona muy importante que quiero que lo escuche yo un mosqueo del 15 y yo con los brazos cruzados eso sí vi un hueco adelante y digo bueno ya que voy a ser aquí el primavera de escuchar pues me voy a colocar adelante no me voy a colocar detrás yo cuando quiero enterarme de algo me siento siempre el primero quiero enterarme de primera mano y eso es lo que hice me senté delante y apareció el ángel de la guarda 2 el que contaba antes un señor muy bajito muy chiquitín y yo cuando lo vi entrar digo vaya vaya la pinta de ese yo sí yo era todo negatividad digo vaya el carapapa este o sea horroroso y de buena primera no sé qué no sé cuánto la industria del marketing multinivel y veía yo a la gente así miraba para los labios y a la gente incluso emocionada y digo disculpe levanto la mano me dice perdona chaval perdona chaval yo con 39 años más cabreado me tenía y digo no no ni perdona ni nada digo ¿me puedes explicar que es la industria del marketing multinivel que no me entero de nada? y me dice no 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 las preguntas al final y digo o me respondes o me levanto y me voy digo por lo menos que me entere que es la industria esta del marketing multinivel que soy el único tonto de la sala que no sabe lo que es aquí todo el mundo sabe lo que es pero yo no tengo ni idea y me hace esta pregunta ¿conoces una empresa que se llama Herbalife? digo ¿lai? digo no si no te suena Herbalife digo ah de bérselo a David Beckham en la camiseta sí sí pero dice pues es una empresa de marketing multinivel y digo ah ni idea y me dice ¿conoces una empresa que se llama Thermomix? y digo Thermomix digo un robot en mi casa de Thermomix dice pues una una empresa de marketing de venta directa como el MLM digo ah pues ni idea y me dice ¿conoces una empresa que se llama Angway? y digo ¿Angway? no dice que venden productos de limpieza nos queda entonces muchas referencias digo Angway y digo no pero me suena que mi padre hace 20 años atrás trajo unos productos que todavía están allí y creo que pone Angway hacer una garrafa y dice eso eso y ya empezó a hablar un poco y digo ah bueno pues ya me he enterado de algo y luego empezó a hablarme de una compañía que se dedicaba a la venta de café dentro de la industria del marketing multinivel una empresa de la cual yo me siento muy orgulloso haber pertenecido porque fue una escuela maravillosa durante 10 meses que estuve en ese negocio una empresa llamada Organo Gold en Estados Unidos de la zona de Houston eran los líderes aunque era una empresa con sede en Canadá y ahí fue cuando después de aquella presentación siempre digo siempre digo esto porque es una anécdota curiosa cuando terminó aquella reunión aquel señor aquel petardo ya no me caía tan malamente la verdad cuando fui hablando ya empezó a caerme hasta simpático porque es muy gracioso él es gaditano es de Cádiz y la verdad que es un cachón y cuando terminó aquella reunión la gente aplaudía totalmente muy contenta y yo me quedé así con los brazos cruzados yo así para atrás y todo el mundo aplaudiendo la gente hablando diciendo que te ha gustado me ha encantado y yo me quedé así parado y recuerdo a este señor recogiendo su ordenador allí con los cables y después de cinco minutos reflexionando me levanté me fui para él y le di la mano le digo perdona ¿puedo darte la mano saludarte? sí, sí, hombre ¿qué tal? tu nombre es Juan Carlos y el mío fulanito encantado encantado perfecto y me dice ¿te ha gustado? y le digo me ha encantado ah, me alegro pero no me he enterado de nada hombre me meten en una sala me hablan de café y de 14 bonos que yo no sabía yo lo único que sabía era de un sueldo que tú cobraba tú trabajabas del 1 al 30 y te pagaban el día 1 a que me hablen de 14, 15 bonos pues tú imagínate digo no me he enterado de nada y dice ah, no y yo no digo, pero tú no te preocupes me he enterado de una sola cosa dice, ¿de qué? le dije de tu sonrisa ¿de cómo? digo, de tu sonrisa de la ilusión que tienes de la pasión que le pones y yo quiero volver a tener esa pasión y esa ilusión en mi vida digo, así que no te preocupes yo voy a entrar el que me había invitado no cabía en el traje estaba sudando como un pollo asado porque no se lo esperaba ni que yo fuera a decir que sí digo, tú no te preocupes por cierto yo no tenía un duro para entrar valía entrar había licencias pequeñas pero había una licencia que valía 1425 euros 1425 euros entrar que no lo tenía pero no pasaba nada yo ya estaba dentro yo cogí en aquel momento mi coche que no andaba era una tartana marca tartana es decir todo roto el cristal no subía o sea yo iba como si fuera con un deportivo pero era porque el cristal no subía os lo juro iba a 40 por hora dirección a mi casa viendo ya el coche de mis sueños viendo ya la vida que iba a tener y sobre todo algo que luego os contaré que soñé en aquel mismo instante recordar que me gusta soñar en grande y me topé con una cosa que no me esperaba cuando aparqué en la puerta de mi casa y abrí la llave mi puerta ¿sabéis qué es lo que me encontré? ¿tu padre con la blada? no ya tenía 39 años Damián vivía con mi mujer y los niños me encontré a mi mujer que en paz descanse porque a los años falleció eso lo cuento ahora y claro ella me dijo una entrevista de trabajo no olvidéis no marketing multinivel ni yo ni ella sabemos lo que era eso me dice ¿cómo te ha ido la entrevista de trabajo Gordi? pues me decía Gordi y digo de puta madre me han cogido no me diga te han cogido digo me han cogido y me dice yo lo sabía es que tú eres muy buen vendedor porque tú le caes bien a todo el mundo tú tienes mucho don de gente digo sí sí yo poniéndome más gordo y más gordo y me hizo una segunda pregunta pues no ¿y cuánto te van a pagar? y ahí me quedé sin respuesta digo ¿me van a pagar? digo me van a pagar pero me han dicho antes que me tengo que gastar 1425 euros no hace falta que adivines lo que me dijo mi mujer me dice ¿cómo? ¿cómo? tú no serás gilipollas ¿no? que tú vas a pagar para trabajar tú estás loco vamos a ver ¿tú dónde has estado? tú no habrás bebido no te habrás fumado una raro y le digo que no, que no que es una maravilla mira ya empezó coño yo parece que en esa reunión ya había aprendido a hablar de network marketing de sueños de esto yo ya decía porque tú no sabes porque tú no sé qué y me dice ella mira te voy a decir una cosa haz la maleta y te vas con tu padre porque tu padre el que te ha comido a ti la cabeza que tu padre igual que tú que siempre está con las que estás loco que me vas a arruinar atentos me vas a arruinar pobrecita no sabía que ya estaba arruinada porque teníamos para comer eso sí para mal vivir o sea que no iba a pasar nada grave pero para mí eso era estar arruinado porque nunca fue eso lo que yo quise no solo para mí sino para mis hijos y para ella y para mi familia estábamos ya arruinados sin darnos cuenta bueno sin que ella se diera cuenta y no y no y no y no y no y parece que lo estoy viendo yo recuerdo haberle dicho aquel día mira mi padre me está pagando 1300 euros era lo que me pagaba mi padre en aquel momento digo ¿quieres que este mes entregue en la casa 1300 euros o los 6000 euros que voy a ganar con esa empresa de marketing multinivel lo dije con dos cojones directamente y me dice ya hombre si vas a ganar 6000 euros pues prefiero los 6000 euros ya no estaba tan mal la cosa ¿no? y digo ah que prefiero los 6000 euros ¿no? y le dice y le dije yo pues ¿sabes lo que te digo? que para ti me dice ¿cómo? digo que no si tú quieres los 6000 euros me tendrás que apoyar porque los 6000 euros no son para mí son para mí y tengo que dejar eso ahí y para mis hijos porque yo todo lo que hago es para mis hijos por y para ellos así que si quieres los 6000 apóyame apóyame ayúdame no me pongas un pie en el cuello déjame luchar por lo que nos merecemos y así fue como conseguí pagar esos 1425 euros que yo no sé por qué no sé pero oye que había 1425 euros digamos escondidos y los tenía ella y aparecieron de golpe no me contéis por qué pero ahí estaban y eso fue lo que pasó lo curioso es que cuando me gasté los 1425 euros también le tuve que decir que me llegaban 70 y tantas cajas de café y ella me dice cajas de café pero ¿de dónde vamos a meter tantas cajas de café? yo creía yo ya estaba pensando que necesitaba un local una nave porque no sabía yo no me había fijado ni el tamaño de las cajas de café no tenía ni idea yo venía emocionado nada más y aquella noche cuando yo me acosté como ser humano que soy tuve algo que dijo antes Damián miedo el miedo el miedo es una emoción que domina nuestros pensamientos una emoción muy peligrosa y aquella noche que no pude dormir soñé tres cosas ella se quedó frita pero mi mente pim pam pim pam pim pam lo primero que soñé como el enano ese charlatán me haya engañado voy a tener café para dos años y yo no tomo café imagínate café para dos años menos más que María Jesús si tomaba café no, no te digo nada café para 20 años luego soñé una segunda cosa durante la noche digo pero vamos a ver el café es café el café es lo que ha dicho este señor si lo toma todo el mundo el 80% de la población mundial toma café es más mi madre y mi padre toman café y le compran café a un tal George Clooney y si llamo a mi madre y le digo que yo vendo café y está más bueno que el del George Clooney a mi madre aunque no estuviera más bueno para mi madre yo soy más guapo que George Clooney que lo sepáis para mi madre ya sé que para las mujeres no pero para mi madre sí con lo cual en ese sueño pensé mañana le llevo cuatro casas a mi madre y me dice cuatro no 22 las que hagan falta por ti lo que tú quieras mi vida y luego soñé una tercera cosa aquella noche tercera cosa eran las 6 las 7 de la mañana ya y digo y si el enano lleva razón y si esto del marketing multinivel es una gran industria me lo voy a perder me lo voy a perder por 1425 euros cuando un negocio tradicional cuesta miles y miles y miles de euros me voy a perder esta oportunidad que me está pasando por delante ¿sabéis qué ocurrió? que el 90% de la sala que estaba aplaudiendo dejó escapar la oportunidad pero yo no yo no yo me pegué a él como dije antes y aprendí y empecé a cultivarme y empecé a estudiar y empecé a leer y a formarme y sobre todo empecé a actuar porque leer está muy bien pero si no actúas no va a valer de nada y eso es lo que hice es curioso hablamos de deseo ardiente y de todo el proceso y yo hice un máster en una semana pero no tuve que leerme un libro para eso fue tan grande el deseo que tuve que el que no importaba el cómo apareció solo tenía un porqué tan grande que era salir de la situación en la que me encontraba yo y mi familia que es que me daba igual todo yo desde por la mañana hasta por la noche solo hablaba de café 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 a todo el mundo la gente yo creo que ya me veía por una acera y se cambiaba pero a mí me daba igual que se cambiaran la acera yo tenía un objetivo tenía un sueño un sueño muy grande a los años lo cumplí no era solo trabajar en la industria de marketing multinevel sino ser dueño de mi propia compañía de marketing multinevel eso he tardado años en contarlo eso es lo que yo vi allí en aquella sala y yo he cumplido mi sueño lógicamente también dije antes que a los 10 meses me fui de aquella compañía no porque fuera mala es la mejor empresa en la que he estado lo único que ocurre que quizás yo no entré en el momento correcto en aquella empresa y llegué a pensar de que aunque me gustaba muchísimo y aprendí mucho yo ya me sentía preparado pero no estaba en el vehículo correcto pasa nada y di un salto a otra compañía de marketing multinivel de la cual quiero hablar porque no es cierto no era una compañía de marketing multinivel no olvidéis que yo solo tenía en aquel momento 10 meses en la industria era un novato con mucho éxito pero porque trabajaba muchísimo no paraba pero a los 10 meses alguien me hizo un canto de sirena y me enroló en una compañía llamada Telex Free no tengo ningún problema en contarlo yo entré en Telex Free que duró 2 años pero yo no tuve 2 años yo cuando entré ya llevaba la compañía por lo menos 11-12 meses estuve también otros 9-10 meses terminó quebrando pero aprendí muchísimo en aquella compañía en Telex Free muchísimo ¿sabéis lo que aprendí? lo que no hay que hacer sobre todo lo que no hay que hacer con las personas yo era un distribuidor ya pensaba que yo era el dueño de Telex Free el dueño de Telex Free se llamaba James Merrill y Carlos Wenzeler brasileño se equivocaron queriendo sin querer muchísimas personas y los que estamos en la industria sabemos que aunque Telex Free fue muy sonado después de Telex Free había 500 peores que Telex Free 500.000 peores que Telex Free que actualmente andan en la industria del marketing multinevel pero ahí estuve y aprendí muchísimo y luego estuve en la tercera compañía que estuve de marketing multinevel y nunca más he estado en otra he estado en 3 compañías esta compañía se llamaba Wizz Club la montó un brasileño aquí en España y un segundito corto esto la montó un brasileño aquí en España en la apertura en mi estructura entraron 52.000 personas en 30 días 52.000 personas en 30 días se dice pronto eran otras épocas eran otros momentos venía todo de una gran fama de hacer las cosas bien por lo menos de apoyo a la gente de trabajo y fue un éxito descomunal la compañía empezó bien pero al cabo del año año y pico tuve unas diferencias con los dueños de la compañía no me gustaba lo que estaban haciendo y no me fui me echaron me quitaron me quitaron la licencia y se quedaron con un millón y medio mío todavía está ahí en los juzgados que les pedí un millón y medio pero ahí se quedó no pasa nada otra experiencia más de la vida no me gustó ¿sabéis por qué? porque yo soy de los no sé me considero una persona normal como todos los que estamos aquí y cuando yo veo que algo no es bueno para mí para mí a lo mejor me puedo equivocar pero me da por pensar que no es bueno para los demás y si tú haces un cambio en negativo en comisiones en planes en historia no dar más al revés sino todo lo contrario recortes raros movimientos extraños a mí empezó aquello a hablarme más y digo oye ¿aquí qué es lo que pasa? y claro como yo soy así un poquito vehemente pues al final lo llamé y le dije feo eres malo no no le dije alguna cosilla más la verdad y de buena primera fui a entrar al back coffee y ya no tenía yo back coffee me habían echado bueno una experiencia ¿qué ocurrió después? pues que a los meses pues tuvimos una muy mala noticia en mi familia concretamente le detectaron un cáncer a mi mujer y en el momento que le detectaron el cáncer me dediqué un cuerpo y alma a ella 24 horas a ella y a mis hijos que eran pequeños bastante más pequeños que ahora lógicamente y gracias a Dios económicamente me podía permitir eso no trabajar más y me pegué a ella así estuvimos luchando durante un año que fue lo que pudo aguantar con tratamiento bueno esta enfermedad que todo el mundo se puede imaginar que que hace tantísimo daño a las personas y que es curioso ¿no? y y siempre hablo de esta enfermedad porque cuando uno vive ajeno a ella piensa que no existe que es solo cosa de los telediarios de los noticieros ¿no? que se dice por Centroamérica Latinoamérica no, 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 no existe sobre todo cuando vas a una sesión de quimio o de radio ahí te das cuenta de la realidad de la vida de las personas que están sufriendo en ese silencio como que no existen pero que están ahí entonces la vida me cambió por completo y en el momento que falleció María Jesús pues tomé la decisión de se acabó no trabajo más me dedico a inversiones yo tengo inversiones de otras cosas y y no hago más marketing multinivel porque económicamente no lo necesitaba y sobre todo porque me había sentido engañado defraudado por las personas no por la industria por las personas ¿no? que al final son los que conforman la industria ¿no? pues no te engañan una vez dos veces y tú dices hasta aquí hemos llegado ¿no? al cabo de unos meses después de fallecer un buen amigo de la industria que lo había conocido como Crossline Mio en una compañía concretamente en Telefree me hizo una llamada bueno una llamada no me escribió por Whatsapp porque se había enterado del fallecimiento de María Jesús y y la verdad que estábamos distanciados por choques en la industria que casualidad ¿no? estábamos distanciados pero creo que sacó fuerzas y le dio sentimiento por la amistad que nos había unido años atrás y me describió para para darme el pésame que se había enterado de aquello y y había sido un shock para él entonces lo que fue un shock para mí es que me escribiera y no me llamara también cuando yo vi que me había escrito Miguel y yo le llamé después imaginado de un par de años o tres sin hablar y yo le llamé y le dije que yo que no será tonto tal como tal como lo llamo como si nos hubiéramos visto ayer digo que me va a escribir por whatsapp coño llámame pero estoy ya hablando no Juan Carlos que no sabía si me ibas a coger el teléfono digo yo le cojo el teléfono a todo el mundo tengo esa falta muchas veces me riñen por eso pero es que le cojo el teléfono a todo el mundo para bien o para mal yo cojo el teléfono siempre y empezamos a hablar que tal que para allá y empieza a contarme aprovecha él mete su cuña ¿no? como casi todo el mundo sabe que hace en la industria pues nada me va la vida bien estoy en un negocio de marketing multinivel con sede en Colombia ah estupendo me alegro y dice no tengo que ir para Sevilla podíamos tomar una cerveza digo coño vente para Sevilla ¿nos tomamos una o vente? la Cruz Campo fresquita ni marea siquiera y vino para Sevilla y tomándonos una cerveza pues empezó a contarme más sobre el negocio en el que estaba este negocio en Colombia no quiero decir el nombre no es importante pero después de una hora de charla él se creía que estaba que yo me estaba enterando de lo que me hablaba y yo lo que me decía me entraba por aquí y me salía por aquí sinceramente no me enteraba de nada porque yo ya había tomado una decisión de no hacer ningún negocio más de marketing en aquel momento pero cuando terminamos le digo yo para quitármelo así un poquito del medio un poco del medio digamos le digo bueno ¿cuánto quiere que ponga? y me dice bueno tú podrías empezar con 10.000 euros 10.000 euros ahora mismo sin problema 10.000 euros en aquel momento que no era nada y me dice no pero vas a llamar vamos a hacer redes vamos a llamar a los directos tuyos porque tú claro él le hacía ilusión que yo metiera toda mi gente que volviera otra vez a trabajar en la industria y le dije no 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 disculpa Miguel digo yo voy a poner 10.000 euros porque van a ser los mejores 10.000 euros que me voy a gastar en mi vida es más los voy a regalar no 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 sí 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 y eso se van a perder y dice hombre ¿cómo se van a perder? digo ya verás digo ya verás cómo se pierden y digo es más por eso no voy a llamar a nadie porque estoy dispuesto a perder 10.000 euros pero yo no estoy dispuesto a que nadie más pierda un solo euro por una mala decisión mía nunca más tiempo al tiempo me fui de vacaciones con mi mujer con mis hijos estuvimos viajando por medio mundo nos hicimos Tailandia iba a decir Maldivas sí la isla Maldivas coño Tailandia Maldivas Nueva York y luego Cancún y me acuerdo que estando en Nueva York viendo Facebook pues mira tú sabes que te ponen los típicos vídeos estos y le doy al play el vídeo porque hablaban de la empresa esa donde había puesto los 10.000 euros y directamente habían detenido a la cúpula de aquella empresa en Colombia se veía la policía bueno era un escándalo un escándalo cuando regresé a España yo tranquilo regresé a España llamo a mi socio a mi socio actualmente llamo a Miguel y no cogí al teléfono yo creo que no cogí al teléfono pensando verá tú a ver que le cuento yo ahora este que ha perdido los 10.000 euros pero bueno la tercera veo cuarta ya diría este no va a parar de llamarme me cogió el teléfono Juan Carlos ¿qué pasa? digo nada Miguel ¿qué haces? y le digo bueno pues por aquí ya he regresado como te dije y seguido ¿te has enterado de lo que ha pasado? y digo ¿el qué? ¿lo de la empresa? digo sí claro me enteré en Nueva York y yo qué mala suerte que te digo no no te preocupes no te preocupes si yo ya te dije que eso lo íbamos a perder no hombre no esto hay que lucharlo digo no que no yo no te llamo para eso yo te llamo porque el fin de semana ese me iba de vacaciones un par de días o tres a Barcelona que es donde él vive porque una cuñada mía que juega en el World Padel Tour es profesional del pádel pues jugaba el campeonato en Barcelona digo voy ahí a verla y así cenamos juntos nos juntamos conoces a mi novia actual y yo me presento a su pareja también ah perfecto y aquel día fue cuando mirándonos a los ojos nos hicimos una especie de juramento ¿no? de lealtad primero de no volver a pelear por negocio ni discutir y sobre todo le dije que para trabajar juntos teníamos yo creo que teníamos ya edad de hacer las cosas bien ya cuando tiene una edad tiene que aprender a diferenciar entre el bien y el mal tú puedes cometer errores una vez dos veces tres pero treinta y tres treinta y tres no si lo cometes treinta y tres veces tú no te chupas dedo a ti es que te gusta con lo cual a partir de aquel momento tomamos la decisión de montar una empresa en España haciendo las cosas como cualquier empresa llámese bar llámese restaurante o llámese cualquier negocio tradicional pagando los impuestos declarando absolutamente todo declarando las comisiones a quien le pago un negocio legal y así es como nació esa empresa que yo tanto había soñado en el dos mil dos aquel día que escuché a aquel ángel de la guarda así nació Enjoy Travel Beat la empresa que abrimos en el sector del turismo que comenzó de maravilla comenzó muy bien pero fíjate esto de que la vida te pone obstáculo para ver realmente quién merece seguir adelante quién merece seguir creciendo y nos puso un obstáculo muy grande nosotros pensábamos que era contra nosotros pero no era contra nosotros era contra el mundo entero un obstáculo llamado COVID ¿recordáis? el COVID que sigue todavía andando fuerte pues cuando estábamos en crecimiento crecimiento todo el mundo contento llegó el COVID y ahora ya nadie quiere viajar y ahora ya nadie quería ni escuchar hablar de viajes sí hombre de viajes no se puede viajar ¿vale? era la excusa perfecta para que la gente no entrara y eso fue en marzo del 2020 hace un año no estamos hablando de hace 20 años de hace un año y claro como yo también me dedico a otras cosas hablando con un amigo que conozco en la industria pues le hablo de esta empresa que yo tengo tradicional que vende una serie de cosas para que me pone en contacto con un amigo suyo que vende en Amazon no sé cuánto para introducir mis productos en Amazon y en esa charla con esa persona marzo abril del 2020 me dice que él es un experto en el mundo del café tal cual y yo así y voy que ilusión yo empecé la industria en el año 2012 en una empresa de café Organogol ¿os recordáis que os lo conté? y me dice este señor ah me suena me suena me dieron a probar ese café con una planta digo sí sí con Ganoderma yo todavía defendiendo a Organogol con Ganoderma en aquella conversación por su sí sí porque era una gran empresa que estaba que para allá y me dice no pues yo me dedico al café de hace 30 40 años oye y a mí me empezó a atraer tanto la conversación que ya me olvidé hasta de mis productos terminamos la charla me voy a dormir y sabéis lo que me pasó lo mismo que cuando escuché al enano lo mismo no pude pegar ni ojo empezaste a soñar otra vez soñé será el mensaje del que está arriba que me está diciendo te lo dije Juan Carlos que era el café cojones y no te enteras aquella vez pues yo todavía te digo una cosa más Juan Carlos fíjate que hoy es un día es un día del infinito y de la conciencia y yo como antes decía tengo que agradecer este espacio porque si a esta empresa que es verdad y yo estoy agradecida y aplaudo que es una empresa española que lo has dicho aquí en España donde tiene una serie de productos y todo porque es el crecimiento pero le ha pasado esto de tener el COVID y tener que definir e incluir para incluir y atender a su gente a esa gente que ha confiado en la empresa a esa gente que ha puesto que no ha tenido que ser mil y pico que han sido lo que corresponda pero que al final no ha podido salir por el tema del COVID y quiero decir esto porque fíjate que aquí hoy estamos en un espacio donde se habla del network marketing que es el negocio del siglo XXI y donde hay una empresa una plataforma que precisamente aunque no es española pero precisamente le pasó lo mismo porque nos dedicáis a lo mismo fijaros que esto es grande que las empresas pueden convivir que los sueños los tenemos todos y todos queremos viajar y que las empresas que tienen realmente cosas buenas no es importante lo que sea sino que lo importante es lo que está sucediendo hoy aquí no sé si hoy tú vas a soñar pero hoy has hecho un sueño realidad fíjate fíjate si lo hice realidad que en aquella noche lo vi tan claro Trini y os lo digo a todos los demás lo vi tan claro porque la gente yo no sé si lo recordáis no hace tanto tiempo cuando cuando se nombró en España el estado de alarma todo el mundo pensaba que era para 15 días a los 15 días lo alargaron otros 15 días a los 15 días lo alargaron otros 15 días y yo en mi mente pensé digo esto va esto va para largo esto no es 15 días entonces un buen emprendedor o se adapta o se muere o aprendemos y seguimos creciendo o nos quedamos atrás y ese fue el momento en el que lo vi clarísimo el café al café lo voy a decir de otra forma no le afecta al COVID no le afecta al COVID seguimos tomando café yo me presenté a este señor que conocí en una fábrica que tienen una fábrica lógicamente se dedican al café a nivel mundial es una grandísima empresa con casi 100 años de historia fabricando café y cuando me presenté con él con este amigo que nos presentó que voy a decirlo aquí venga dale no 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 voy a decir el nombre el día 10 de octubre el día 10 de octubre si no ocurre en una catombe mundial voy a presentar en directo a este amigo en común que nos unió a la fábrica el día 10 va a conocerlo todo el mundo en directo en el evento que vamos a tener en Barcelona porque va a ser importante que la gente lo conozca también y me fui a la fábrica con mi socio Miguel que fue desde Barcelona para Madrid y le planteamos a estos señores de la fábrica un reto un reto ellos se dedican a vender café y derivados a nivel mundial a grandes compañías como Costco como puede ser Walmart como puede ser Macro Lidl a muchas compañías aparte de ser líderes en el sector del café en toda la comunidad de Madrid líderes fabrican unos 30.000 kilos diarios más de 200 millones de tazas al año ellos solo ellos y ojo eso no es nada porque en el mundo se fabrican billones y billones de tazas diarias no digo al año diarias el consumo del café es la segunda bebida más consumida del mundo pero yo le hice un reto yo le puse el reto de que aparte de comprar sus productos de café que me encantan le dije que yo tenía que tomarlo descafinado eso sí porque si no me muero le dije oye y tú serías capaz de hacerme un café que ayudara a perder peso y otro al sistema inmunológico con esto de los virus que hay pero lo quiero con ingredientes naturales sin químicos sin aceleradores un año un año de trabajo un año de trabajo en laboratorio pensando desarrollando con catas con profesionales un año en silencio para que el día 13 de mayo pusiéramos Enjoy Fusion es decir la unión de los tres productos que ya tenía la compañía turismo crecimiento personal con nuestra academia movimiento épico y por supuesto Enjoy Multiseguro y hoy Revitasi pues que lo tenemos aquí el producto Revitasi un producto que es una realidad que está cambiando y que va a cambiar la vida de miles y miles y miles de personas una compañía que está en el momento cero evidentemente está hablando uno de los dueños de la empresa y claro nos va a vender la empresa no mira ¿saben lo que digo? yo simplemente he querido entrar con vosotros aquí porque me invitó Marga Susana y después de una charla con Gino para mí ha sido un auténtico placer porque los que me conocen saben que pueden llegar a las 11 de la noche y sigo hablando sí sigo hablando la verdad que me gusta tanto lo que hago no olvidéis que me dedico también al crecimiento personal cosa que he ido desarrollando desde el año 2012 tengo mis propios cursos mis propios alumnos veo que aquí hay alumnos que han estado conmigo que me critican por detrás bueno a algunos les caigo hasta bien y hablan bien de mí pero sobre todo yo sé que las personas que están con nosotros en este momentum digamos están con una ilusión tremenda porque tenemos algo tan poderoso como es un café funcional que te ayuda a perder peso de una forma natural o un café que ayuda a muchas personas al sistema inmunológico con plantas milenarias plantas fijado la idea de Organogol llevada al extremo y adaptándonos a esta industria actual con los sistemas actuales con los planes de compensaciones actuales y sobre todo con un equipo humano que nos está digamos arropando que confiaron como dijo Trini desde que comenzamos en el mundo del turismo y que no nos han abandonado ¿sabéis por qué? porque se dieron cuenta que detrás de esta compañía hay personas que tienen una máxima lo que dije que aprendí fijaros en una empresa que no me gustó ya sé lo que no hay que hacerle a las personas a las personas hay que apoyarlas a las personas hay que ayudarlas hay que guiarlas de la mano ¿sabéis cuando yo tomé esa decisión de irme de Organogol fue duro fue duro también en aquellos momentos pero yo quería crecer seguir creciendo y eso es lo que quiero que haga la gente que confíe en sí misma que crean en sí mismos que confíen en sus productos hagan esta empresa o hagan la que hagan siempre que hagan una empresa de marketing multinivel real porque dentro de la industria hay de todo siempre que tú estés en una compañía de marketing multireal a mí la gente me habla de America y digo maravilloso Herbalife espectacular Angway maravilloso todo lo que sea una empresa serie yo te lo aplaudo pero también aprendí una cosa y con eso termino para no alargarme mucho hace unos años vino el diamante número uno de Europa de Angway a verme a Sevilla número uno de Europa Angway señor con una cultura o sea es un libro abierto yo solo por conocerlo digo este señor no tengo yo que conocer nada más por verlo hablar se me caía la baba escuchando se me caía la baba una hora hablándome de Angway pin 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 después de la hora dice que te ha gustado digo yo con la boca que no un babero yo tenía un babero digo pues si me ha gustado me encanta Angway digo si si mi ídolo que murió don Luis Costa era de Angway si yo he bebido de Luis Costa lo poco que sé me lo sé de él o sea me encanta Angway dice ah entonces vas a entrar digo no no digo no porque aprendió alguna cosilla me dice el que porque si la empresa digo si si la empresa es la mejor del mundo la número uno la más antigua la mejor yo siempre mi espejo es Angway siempre a nivel de crecimiento todo todo yo soy Angway forever pero nunca trabajaré en Angway y me dice ¿por qué? digo porque yo le voy a hacer una pregunta a usted digo Angway tiene desde el año creo que era 1959 si no ando yo malamente 1959 es una gran empresa digo usted lleva aquí 25, 30 años era Luis Costa y usted ¿cierto? sí, sí, sí digo yo vamos a ver usted me quiere a mí decir que si yo arranco hoy en Angway hoy tengo la misma oportunidad de crecimiento en red que usted cuando empezó hace 30 años y quiero la verdad me miró a los ojos y me dijo no tienes la misma oportunidad digo por eso yo no entro en Angway por eso yo no entro en el Balay yo quiero entrar en una empresa real con productos de verdad que haga las cosas bien pero quiero entrar en el año cero si tengo que sufrir la etapa de pioneros yo la voy a sufrir tengo espaldas anchas y sobre todo crecimiento personal para soportar eso claro que sí pero dentro de 5 años los Luis Costa de esa compañía van a estar conmigo van a estar conmigo los que van a tener miles de personas van a ser esos líderes de Enjoy Fusion dentro de 3, de 4, de 5 yo quiero que esos líderes dentro de 20 años se sientan orgullosos de estar en una compañía que sin querer hacerle sombra a nadie quiere su porción de tarta dentro de esta industria maravillosa que tanto resultado me ha dado a mí y a muchos amigos que tengo eso es lo que yo quiero para mi gente wow gracias 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 porque yo te digo una cosa mira con esto se puede conseguir y nada más no tengo más nada que decir que me vaya a venir Juan Carlos buenas tardes te hablo a Pili soy de Barcelona te quiero felicitar por toda tu sinceridad con todo lo que has pasado yo no he estado directamente en OrganoLogoy pero sí he vivido de primera mano lo que un señor que se supone que era un gran líder en OrganoLogoy se cargó a todo el equipo y sé lo que he sufrido con ese señor que trabaja tan malamente no me digan nombre que ya sé quién es vale pues si ya sabes quién es te digo después de estar allí se fue a B hizo lo mismo y ahora ha hecho lo mismo en Banditay hasta ahí llego ¿dónde? bueno estaba en Banditay ahora haciendo lo mismo más de lo mismo ¿vale? familia o sea sí porque las personas las personas te digo en serio son experiencias son experiencias son aprendizajes y por enseñar las cosas sí ¿verdad? es lo que aprendemos el no hacer según qué cosas exactamente te felicito por tu manera de ser y bueno encantada de conocerte muchas gracias muchas gracias sí quiero decir como decía don Camilo José Suela que yo venía a hablar de mi libro si alguien tiene algún interés en conocer algo de Enjoy Fusion que no me llama a mí no estoy muy ocupado de verdad estoy ocupadísimo estoy mirando los whatsapp pero si se ponen en contacto con Marga y se ponen en contacto con Susana que son las dos personas de nuestra estructura de nuestro equipo que llevan mucho tiempo con nosotros confiando y que me han dado la oportunidad de poder aquí compartir con vosotros con ella directamente con Marga o con Susana que estoy seguro que os van a aportar muchísima sabiduría y os van a aportar pues por lo menos que conozcáis un poquito de nuestra empresa y nada y luego lo que hagáis bienvenido sea nada más Juan Carlos es un honor pertenecer a tu organización pero además te lo digo de todo corazón gracias Antonio de corazón y que tú estés con nosotros para nosotros es muy importante también y lo sabes gracias a todos de verdad yo quiero darles quiero darle las gracias a Damián que lo he conocido hoy y por supuesto a Gino y que porque me hayan invitado y les deseo muchísimo éxito en su plataforma estoy seguro un espacio abierto a muchos networkers donde se pueden hacer muchas sinergias donde nos podemos conocer y bueno quién sabe el futuro es lo que nos deparará y si algún día me queréis volver a invitar pues ya no hablo de mí porque no me gusta al principio estaba nervioso algún amigo le contestaba aquí por WhatsApp y yo digo me pongo nervioso siempre que me enfrento sobre todo a una cámara porque lo que me gusta es el contacto físico pensar bien me gusta hablar mirando mirar a los ojos a las personas para poder de verdad transmitir al final toda mi experiencia pero la experiencia siempre basándome en los resultados en lo vivido no en lo que me han contado sino en el día a día desde aquel maravilloso día que mi padre consiguió que yo fuera a escuchar hablar de la maravillosa industria del marketing multinivel que tantas vidas está cambiando para bien y nada más mil gracias Juan Carlos yo quiero antes de eso también un segundín nada más por favor quiero de veras agradecerte a ti a Marga a Susana y a todas las personas que están aquí de Enjoy yo también sueño y sueño con que surge Enjoy Fusion y me encanta y además también no solamente eso sino que Miguel nos ha explicado y hay un café que te invito a pasar un día por el café y poder decir más cosas aquí en TGU también a todas las cosas que se hacen con esos pedales valientes con todo eso de manera humanita un montón de cosas que hay para compartir y de verdad que muchísimas gracias por hacer posible que en esta plataforma existan empresas que aún siendo del mismo sector han convivido y gracias gracias Damián por ser tan espléndido demostrarnos que esto es posible gracias Gino gracias Diana y gracias a todos y Mara que sé que estás por ahí yo quiero también reírme tomando un café te espero buenísimo familia oye chicos Damián buena tarde Damián dime campeón dime tengo que saludarte me ha encantado escucharte al principio y no puedo pasar de saludaros porque algunos compañeros que saben saben que yo estoy enamorado de esta compañía me suena tu cara me suena tu cara pues vengo a reñirte porque hacía me ha encantado escucharte esta historia la he podido escuchar como las mismas veces que el mapa del éxito más o menos pero hoy ha estado espectacular también es verdad que acompañado de estas personas Trinidad muchas gracias por el primer mensaje Marga gracias por hacer esto posible Susana Guido porque hablando con otros compañeros ahora por tu lado mi amigo Guido mi amigo Guido que no lo he saludado un abrazo fuerte Guido te veo en octubre un abrazo gracias por toda la edificación hablando por WhatsApp lo que si te voy a reñir porque has aprovechado esta plataforma ¿vale? para hacer tanto hacer que cuando cuentas tu historia has hecho del corte de manga tío te juro que es lo que le hice a mi mujer ¿qué tenías que hacer a partir de de lo que hablamos? eso lo has hecho para que diga que tengas tontero no lo que pasa es que cuando uno habla desde el corazón José Luis tiene que contar la verdad y yo a mi mujer aquel día le hice un corte de manga luego el hijo me dice no hagas el corte de manga digo bueno no lo voy a hacer por ti pero la realidad es que le hice un corte de manga porque yo quería mi objetivo mi objetivo era que ella se uniera al carro que ella formara parte de mi sueño y gracias a Dios lo conseguí quizás fue por ese corte de manga quién sabe por felicidad de la cámara todo el mundo un corte de manga el que le diga que no y ya está Juan Carlos muchas gracias Juan Carlos un honor tenerte aquí en nuestra casa en Top Gun United donde donde tu corazón se siente el escuchar la historia como siempre decimos las personas no siguen específicamente una compañía sino siguen una persona y ya veo porque tu éxito te felicito te deseo todo el éxito del mundo y te damos la bienvenida a Top Gun United en un momento dijiste no sé si me invitarán de nuevo te explicamos que las puertas están abiertas Juan Carlos que Dios te bendiga a ti y a toda la familia y muchísimo éxito porque estamos completamente seguro que el nuevo marketing es el negocio del siglo XXI de regreso para ti Juan Carlos un abrazo yo quiero decirte he estado escuchándote me ha encantado ya me habían dicho que eras bueno no sabía cuánto me han dicho que eras bueno yo creo que se quedaron cortos siempre se suele decir en el argor popular que detrás de un hombre hay una gran mujer y es verdad pero te voy a decir algo hoy tú has hecho sin querer o queriendo contando tu historia has tejido una nueva capa sobre mi experiencia yo a partir de hoy diré que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y también un gran padre muy bien muchísimas gracias de corazón de verdad mira solo quiero decir una cosa porque ya tengo que irme a trabajar porque a todo esto tengo que seguir dirigiendo una empresa pero quiero dedicarle esta charla que no sé ni siquiera voy a ver si está aquí porque antes estaba voy a verlo no voy a decir el nombre voy a sí sí está aquí está aquí pero no voy a decir el nombre a ver si lo pilla y me lo dice en privado quiero dedicarle esta charlita que hemos tenido aquí a una persona que quiero muchísimo y que me decía necesitamos escucharte porque últimamente no nos hablas y digo es que estoy muy liado y tengo que hacer otras cosas y demás no no necesitamos escucharte escuchar tu energía o escuchar tu forma de expresarte bueno pues quizá a lo mejor esta charla me ha servido mucho para entender otra vez que a lo mejor tengo que estar hablando más y seguir aportando porque vuelvo a repetir nuestra empresa es un bebé que tiene mucho por hacer lo que sí es cierto que no penséis que estoy en la retaguardia ni nada que estoy al pie del cañón y sobre todo cuando podamos hacer eventos presenciales tengo que viajar tengo que tenemos que abrir sitios tenemos que abrir nuevas expectativas y podré digamos compartir no solo mi experiencia sino toda la maquinaria que lleva detrás en Joycusión no me quiero olvidar de mi grande socio y querido socio Miguel Rodríguez Vázquez una grandísima persona de Abel Palmero sin él no habría nadie no podríamos estar es nuestro jefe informático que sin él imaginaros que tanta guerra le damos y por supuesto uno de mis mejores amigos y incondicional fiel hasta la muerte Juan Antonio Gutiérrez Guti que sé que todos le tenéis muchísimo cariño y que sin ellos no sería posible en Joycusión y por supuesto sin todas las personas que están aquí de Joy que nos están apoyando y las que no están tan bien porque todos aportamos nuestro ganito ¿Eso que quiero decir que el jueves viene a la presencial de Sevilla? Pues no lo sé no lo sé si podré estar voy a ver lo que te están haciendo en encerrona no no ya veremos ya veremos si lo dejamos entrar ya veremos si lo dejamos entrar están escribiendo cosas muy bonitas por WhatsApp ahora mismo la pareja de un buen amigo una chica llamada Rocío me está escribiendo una cosa muy bonita que te la agradezco en directo Rocío y nada nada chicos besos seguimos aportando gracias por darnos esta oportunidad Damián no dejes que gracias Juan Carlos gracias Juan Carlos y gracias Marla y Susana por haber dado esta oportunidad y he conocido a Damián y he conocido a otras personas Miguel estaba por aquí bueno he estado solucionando problemas de internet con el nuevo operador me persigue internet pero bueno mira aprovecho Juan Carlos yo te he escuchado varias veces pero hoy bueno pues de esas veces que hay frases que llegan más y me ha encantado escucharte agradezco a Marga y a Susana y a Damián que lo he conocido hoy a Jorge Álvaro a todos esta oportunidad es un crecimiento en lo que va a ser en Yoifusión a nivel mundial por cierto este señor que acaba de hablar este señor que acaba de hablar que se llama Miguel Torres por si alguno no lo conocéis es la persona que va a dar en la presencial esta oportunidad de negocio mirar que está todo guapo todo el gallito y aparte en la online en la online esta noche José Luis en la online esta noche quiero escuchar a Damián que está intentando el pobre ahí hablar y ha sido que se despida ya de todo nos despida a todos pero le quiero decir a mi amiga Fabi a mi amiga Fabi que me tiene que invitar a Chapala que veo que está cocinando ahí yo quiero comer un poco de comida mexicana que hay por ahí vale familia escuchen un segundo saludos de México nos agarraron rápido esperamos a México Juan Carlos gracias Alicia un beso Alicia Alicia un beso fuerte besos dime Damián dime la enseñanza al día de hoy al final no creo que sería ni siquiera justo que tú te nos fueras Juan Carlos sin poder hacer un resumen de esto y terminarlo como debe ser yo soy un apasionado en la industria del mercado multinivel creo que lo fundamental acá es educar personas y más personas cada día a que nosotros realizamos una industria legítima trabajamos en algo que realmente tiene la capacidad de generar ingresos lucrativos y que hay personas que pueden realmente lograr sus sueños haciendo esto yo creo que más que nada el día de hoy lo voy a resumir de una manera bien sencilla familia todos nosotros tenemos una cabeza y en nuestra cabeza hay un míster negativo y un míster positivo yo a esto le digo la loca de la casa y la loca de la casa hace las historias más impresionantes que te puedas imaginar ahora es aquel de los dos místers que despiertes el que va a tener la oportunidad tú puedes estar en una situación de falta de liquidez pero a un emprendedor pero a un emprendedor nato jamás lo vas a tener en una situación de pobreza la pobreza es un estado mental familia y nosotros las personas que piensan en grande las personas que tienen grandes sueños aquellas personas que nunca ven el vaso medio vacío sino siempre lo ven medio lleno aquellas personas también tienen una loca en la casa esa loca les dice cualquier cantidad de cosas y está en aquello que quieras oír yo creo que al mercadeo en redes tú le puedes quitar cualquier cosa le puedes quitar las bonificaciones directas le puedes quitar los residuales le puedes quitar los entrenamientos lo único que nunca le vas a poder quitar es la historia personal el día que le quites tu historia personal estás matando la industria ahora le digo yo somos éramos 73 en sala simplemente les quiero decir algo salgan todos afuera vamos a mostrarle al mundo porque ahora en estos momentos tenemos una gran tendencia y es la tendencia de esta pinche pandemia que le ha podido enseñar al mundo que realizando una actividad desde casa sencilla podemos lograr ingresos impresionantes y a la misma vez podemos cambiar el mundo pero no estoy hablando del mundo allá afuera a cambiarle la vida a la gente no 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 estoy hablando de cambiar tu mundo interior primero estoy cambiando de que vayas a ser tu pinche cama primero porque si no vas a organizar tu tiradero si no te educas como debe ser y si no comienzas a crear tu historia nunca vas a tener la oportunidad de contarlas como hizo Juan Carlos el día de hoy escucha esto va a llegar un día en que vas a ver la luz al final del túnel ese día toda tu vida con toda tu historia va a flachar frente a tus ojos en un segundo dos yo solo espero que valga la pena mirarla tengan ustedes lindo día pasenla espectacular este espacio está todos los días de 10 a 11 de la mañana y la idea está en entrenar personas en educar personas en aprender entre todos y sabes que yo soy 100% partidario de que los networkers si se pueden reunir si se pueden compartir ideas si se pueden compartir estrategias porque al final al final está en poder cambiar la manera en que el mundo distribuye el día de hoy les puedo asegurar que si tenemos clases de mercadeo en redes en la universidad de Chicago Illinois con el doctor Robert King podemos también crear exactamente un movimiento de personas cayendo en negocios desarrollados desde el hogar y todos esos negocios familia son MLM les quiero dejar con esto los ricos la gente rica de mente construye redes todos los demás salen a comprar un negocio o a buscarse un trabajito y esa gente normalmente nunca sale de Chiquitilandia vale un beso a todos familia pasen gracias Juan Carlos hasta luego gracias Juan Carlos gracias a todos adiós nos vemos esta noche gracias 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 gracias